¡Suscríbete al canal! Porque allí hago streams los martes y jueves desde las 7 Siempre estoy jugando Resident Evil y comentando cualquier cosa que digan en el chat Así que los dejo invitados a seguirme en eso Pero ahora Boric En la candidatura decía que iba a eliminar el cargo del delegado presidencial Porque era un obstáculo Y esto no favorecía la desalentralización que ellos tanto están buscando Porque entonces varias veces ellos mencionaron que este cargo no iba a existir más Nuestro candidato ya se ha comprometido a eliminar la figura del delegado presidencial Bueno eso nos dio una voltereta Y ahora designó a estos delegados presidenciales Ya La noticia Si fuera así nomás ya sería chistoso Porque es como Ok Dijo una cosa y ahora está haciendo otra completamente distinta Los del arbolito lo están defendiendo Diciendo que Como todavía el cargo existe Los tiene que nombrar Pero después los va a eliminar O sea nombró gente para eliminarla después El tema es que él no nos decepciona En mostrarnos que realmente hay que estar preocupados de su gobierno Porque no pudo elegir a gente más Cu más bueno A peores personas para tomar este cargo De verdad esto parece un chiste Pero no lo es Se lo juro No voy a hablar de todos Voy a hablar de algunos que dieron algo en que pensar Y vamos a comenzar por Tarapacá Donde todos sabemos está una gran crisis en estos momentos con la inmigración Y cada día está peor esa zona Entonces ¿A quién eligió? Bueno Eligió a Daniel Quintero Un activista Pro inmigración ilegal Parece chiste Si vamos a ver su cuenta de Twitter Y ahora vamos a ver las cuentas de Twitter de todas estas personas Porque Twitter es el lugar que nos permite ver los desastres De las vías de otras personas Es el lugar donde tú puedes expresar tu opinión Pero después esa opinión Viene a cagarte en el futuro Cuando tienes un nuevo trabajo Y eso es exactamente lo que va a pasar ahora Porque este delegado presidencial electo Está hablando de cómo Son inhumanas las expulsiones a los inmigrantes ilegales que llegan a este país Y él lo está defendiendo Y es de esas personas que dice que es racismo si uno los quiere echar Incluso he hecho charlas en universidades hablando de los vuelos del terror Como les dice La política ilegal de las expulsiones colectivas Pero no ve lo ilegal en entrar a un país de forma no regularizada Y aparte cometer delitos adentro Incluso él es uno de los que defiende a los inmigrantes ilegales Al mostrar gráficos que nos indican que la delincuencia no tiene nada que ver con el aumento de la inmigración Este es el mensaje que Gabriel Boric le está dando al norte del país Al elegir un delegado presidencial Que está a favor de la cosa que está ocurriendo ahora Este obviamente va a estar en contra de la zanja De una, ¿cachai? Yo encuentro que este iría solito con una pala A tapar esa zanja A hacer un puente, una alfombra roja para que sigan entrando Hola, soy Daniel Quinteros, académico de la Universidad Arturo Prat, acá en Iquique Donde me ha tocado vivir las marchas, las expulsiones Y toda la política fallida que ha tenido este gobierno con la migración Necesitamos una política que atienda las necesidades de las personas que migran Y también que comprenda las necesidades de los vecinos y vecinas Que habitan nuestras ciudades Por eso, desde acá de Iquique Te invito a votar este 19 de diciembre por Gabriel Boric Para Valparaíso eligió a Sofía González Cortés Una militante comunista Eso ya debería ser una red flag al tiro ¿Cachai? Como es comunista, chao Pero no tan solo eso Es obviamente una persona que ha participado en las marchas del estallido Que está pidiendo la liberación de los presos Alguien que también está en contra del estado de excepción en la Araucanía Que habla de los pueblos mapuches De la reivindicación de los pueblos Y también que es bastante amiga de Ucamau Esa organización terrorista, ¿cachai? La cual habla de la vivienda digna Pero dejan la caga en todas partes Y le destruyen la vivienda a otras personas Bueno, esa es la delegada de Valparaíso Valparaíso ya está lo suficientemente mal Entonces yo encuentro que esta es como una opción que calza Perfecto, ¿cachai? Con el desastre que está en Valparaíso Esta como que calza súper Para la región metropolitana Dejó a la Conti Martínez Y ella es una persona que igual Ha sido funada recientemente por sus tweets Especialmente estos dos Donde habla de Quemar iglesias, quemar la constitución de Pinochet Que según ella es una canción Que se sacó de contexto Ok Lo que yo me imagino es que este tweet que está acá No es una canción, ¿cachai? El criticar a carabineros y hablar de las fuerzas de la élite Yo no conozco esa canción Pero si me mandáis el link de Spotify, ¿cachai? Lo escucho al tiro De una, sí De verdad quiero escuchar esa canción Para ver dónde la sacamos de contexto Porque esta va a ser la representante Del presidente O sea, esta va a ser la delegada En la región metropolitana La región donde están ocurriendo cada vez más crímenes ¿Cachai? Donde es necesario más seguridad Ya está la alcaldesa a ir así La ha dejado acá acá Ahora tienen a esta otra Que la van a dejar ahí O sea, de verdad Las señales que da Boric Con respecto a todo esto Es de verdad Quiere destrozar el país Si no me dan otra señal Eso es como lo que está diciendo No podía haber elegido a personas Que por lo menos Sean ya de izquierda De su sector Pero que no hayan dicho cosas así Que no hayan expresado sus opiniones En contra de las fuerzas de orden En contra de la ley No, tuvo que elegir a puros terroristas Así como él Hablando de terroristas Tenemos a otra más Estefany Duarte Moreno Fue elegida de Talagante Ya Y ella es literal de Okamau Prueba, pruebo y pruebo Prueba, pruebo y pruebo Por las fuerzas de sistema Vamos a cambiar Prueba, pruebo y pruebo Prueba, pruebo Solo así se puede avanzar Venga, miñacón, Mayoco Mayoco Que ya puede despertar Allí está el pueblo La autoridad De la ley De la ley De la ley Y me dispense Que el gobierno Que lo único que ha hecho Es que el gobierno Que lo único que ha hecho Hoy día El pueblo De miñacón y Mayoco Por el país Y conas allá Porque ya no va mucho Así que venga A ver Estos son puros pitutos Estos son puros pitutos Estos no son personas Que entregaron un currículum Así bueno Que Boris dijo Hoy sí Tú vas a ser la delegada presidencial O sea En primer lugar Él ni siquiera Era una persona seria Si él es un desastre Pero Elegir A ese calibre de personas Para que sean Los delegados presidenciales Cuando él Todos los días Tiene que probarse a sí mismo Y demostrarle a todo el mundo Que él va a ser Según él Un buen presidente Que todos sabemos Que eso no va a ser así Que no podéis ser más hueón O sea Al mismo tiempo A uno le sirve Porque así demuestra Que uno siempre estuvo En lo correcto Cuando uno decía Que no había que votar por él Porque iba a elegir A puras cagas como esta Y ya lo está haciendo Y es que no puedo ¿Cachai? O sea Ya es mucho Ya es mucho O sea Elegir Estos son solamente Algunos De los delegados presidenciales Les invito a ver la lista completa Para que vayan sacando ahí Pifias de cada uno de ellos Porque estoy seguro Que todos tienen No podía elegir gente Que va a estar encargada De la seguridad A gente que ha criticado La seguridad A gente que habla en contra De la ley y el orden Por ejemplo En el norte del país Al Daniel Que anda criticando Al gobierno Por expulsar gente Que entró de forma ilegal En medio de una crisis Hueón Y bueno Ahora pasamos al cargo De la primera dama Este era un puesto Que Boris decía Que había que eliminar Que no servía Que no se podía dejar A alguien ahí Solamente por un título Sino que tenían que haber Méritos y cosas ¿Ok? ¿Qué voy a decir Con el concepto De primera dama? No, creo que no tiene No tiene ningún sentido No pueden haber cargos En el estado Que tengan que ver Que estén relacionados Con el parentesco Irina también La polola de Boris Con quien tienen más química Que uno chupando un clavo Igual dijo que ellos No creen el cargo De primera dama Y que ese puesto No ha terminado Que ellos van a hacer Otras cosas Que ellos van a cambiar Todo esto Ellos siguen su promesa Del frente amplio Que ellos van a llegar A renovar la política Que ellos van a hacer Cosas nuevas Que ellos van a hacer Un cambio verdadero Bueno Están cumpliendo Como buen frente amplista De no hacer esas cosas Y hacer exactamente Lo opuesto Hemos decidido Asumir el rol Tradicionalmente Llamado primera dama Con el compromiso De reformularlo ¿Cachai? O sea, hace unos meses No, eso no me gusta No, ese cargo No, eso Está bien anticuada Esa cosa No, yo lo voy a cambiar Y ahora va a ser La primera dama Solamente que desde un punto De vista feminista Progre Y ridícula como es En serio Tan básicos Tienen que ser Es que mira El tema de las volteretas Yo entiendo que todos Los políticos hacen volteretas Porque obviamente Tienen que decir una cosa Para ganar votos Y después van a hacer otra cosa Es muy obvio Pero Gabriel lo está llevando A un nivel olímpico ¿Cachai? Así de verdad Yo encuentro que hay que darle El oro En el nivel de volteretas Que ha hecho en el último tiempo O sea, ni asume Y ya ha cambiado su discurso Completamente Incluso como un bonus Les voy a dejar acá Un video de la isquia Siendo tan cercana Con su pueblo Como porque Ustedes saben ¿Cachai? Ellos son del pueblo El pueblo Y siempre están ahí Por la gente Por todos Escuchando a cada persona Y siendo Alguien más Uno más Le quiero entregar Este retitorio Del quinto retiro En representación De todos los chilenos Que necesitan su dinero Espero Boris Reconsidere La posición que tiene Porque los chilenos Necesitamos nuestra plata Si no es ahora No va a ser nunca Por favor Hable con el presidente Debería haber Haber vocería oficial De la De la Si Justamente La nómina Y va a ser La vocería Ahora en 5 o 10 minutos más Ya Si con esa actitud Trata a su pueblo Imagínate con el resto Del país Bueno Eso sería todo Por este video Los dejo invitados A que sigan viendo La lista de los delegados Porque estoy seguro Que van a aparecer Más cosas Por ahí Más delincuentes Más terroristas que habrá contratado porque, o sea, es chistoso eso. A nosotros nos decían que nosotros estábamos exagerando y nosotros los fachos estábamos preocupados, hueón por puras tonteras, su discurso de campaña era para vivir mejor, nos dejó a más delincuentes encargados en más puestos, o sea, ellos se quejan de la delincuencia del actual gobierno, pero no tienen problema en dejar a nuevos delincuentes y más flaytes todavía. No tienen problema con eso, pero sí tienen problema con los delincuentes actuales, dicen que Piñera tienen que ir a la cárcel, pero dejan a personas que favorecen a la delincuencia ahora en cargos importantes. Yo la verdad es que no tengo que decir, espero que a este gobierno le vaya mal para que se me demuestre que yo estaba en lo correcto y yo sé que estoy en lo correcto y yo sé que les va a ir mal y que lo van a hacer pésimo y que van a dejar a este país peor porque Piñera ha dejado a este país en pésimas condiciones para la caga, va a llegar este y la va a recagar. Nosotros tenemos que sobrevivir de alguna forma, pero a mí igual me conviene que le vaya mal, hueón porque me da más material para hacer videos y no tengo problemas, pero por el bien del país, espero que resulte bien. Pero yo sé que no va a ser el caso y si ya nos dan estas señales, es que son eso, son las señales, no es tan solo el que los hueones empiecen a trabajar y dejen la caga, es la señal de dejar personas como las que les nombré en esos puestos. El de Tarapacá de verdad que parece surreal la cosa, así. No puedo creer que de verdad haya elegido una persona que públicamente defiende la inmigración ilegal y ha criticado al gobierno por expulsar a las personas en medio de una crisis de ese tipo. De verdad que no puedo comprender, pero bueno, así es este hueón. Y que eso sería todo por este video. Los dejo invitados a seguirme en todas mis otras redes sociales, a seguirme en Twitch, donde hago transmisiones. Eso, espero que siga este circo de la presidencia porque en una semana más ya sumo este hueón y vamos a ver cómo resulta ese circo. Otro más, pero eso. Chao. Chau. 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 Chau.